Bienvenidos gamers. Si eres fanático de Corsair o simplemente estás buscando un ratón para juegos MMO, estás de suerte. En Technonass.top te presentamos un breve análisis del Mouse Gamer Corsair Cimitar RGB Elite. Si eres un gamer exigente que busca precisión, velocidad y estilo, este es el mouse para ti. Te recordamos que este es solo un resumen. Si quieres ver el análisis completo, te recomendamos leer la reseña a través del link de la descripción. Asimismo, te invitamos a darle like al video para llegar a más personas. ¿Empezamos? El modelo Corsair Cimitar RGB Elite cuenta con características únicas que lo hacen el Mouse Gamer definitivo para juegos MMO. Con sus 17 botones totalmente programables, podrás crear tu propia configuración y tener control total sobre tus juegos. Además, su sistema de control patentado Key Slider te permitirá reposicionar los botones laterales para que se adapten a tu estilo y tipo de agarre. Pero eso no es todo. Con su sensor óptico de 16000 dpi de grado gaming, podrás disfrutar de una precisión inigualable y una respuesta instantánea. También cuenta con una utilidad de ajuste de calibración de superficie, lo que significa que podrás ajustar el mouse para que se adapte a cualquier tipo de terreno. Además, sus 17 botones tienen una durabilidad de 50 millones de clics. Por tanto, podrás disfrutar de tus juegos durante mucho tiempo sin preocuparte por la vida útil del mouse y sin sufrir del molesto doble clic fantasma. Todo ello gracias a sus interruptores mecánicos on-run. Asimismo, cuenta con un diseño ergonómico con reposamuñecas del lado derecho que te permitirá jugar durante horas sin sentir cansancio en la mano. Al mismo tiempo, su retroiluminación RGB configurable te permitirá darle un toque único a tu setup gamer. Igualmente, debemos mencionar que el ratón Corsair Simitar RGB Elite es compatible con los sistemas operativos Windows y Mac. Por tanto, podrás usarlo con cualquier dispositivo de tu elección. Una ventaja más que aceptable, especialmente para los usuarios de Mac. No obstante, y a pesar de sus numerosas ventajas, este ratón también tiene algunas desventajas que pueden afectar la experiencia de juego de los usuarios según lo que necesiten. Una de las principales desventajas de este ratón es su precio, especialmente porque se trata de un ratón de alta gama, en consecuencia, es de los más costosos de la marca. Otro aspecto negativo que debemos mencionar es que, aunque el ratón es ergonómico y configurable, su diseño es más adecuado para usuarios diestros y no tanto para usuarios zurdos. Además, a pesar de contar con un panel con 12 botones programables en la parte izquierda, algunos usuarios pueden encontrar difícil acostumbrarse al uso de todos los botones. Por último, aunque el software IQ es muy completo y permite una gran personalización, puede ser un poco complejo y abrumador para los usuarios que no están familiarizados con su uso, lo que puede requerir un tiempo adicional para adaptarse a su funcionamiento. Sin embargo, y a pesar de estas desventajas, el Corsair CIMITAR RGB Elite sigue siendo una excelente opción para cualquier jugador que busque un ratón de alta calidad y personalización para juegos MMO y MOBA. Respecto a las opiniones sobre este ratón, tanto expertos como jugadores están bastante divididos. Si bien algunos destacan la buena calidad del sensor, la construcción y la capacidad de personalización, otros se quejan de la ergonomía y la usabilidad. Uno de los aspectos más alabado del ratón es su botonera lateral, la cual permite hasta 12 botones programables. Sin embargo, algunos usuarios se quejan de que los botones laterales son completamente planos, lo que dificulta su uso. Otros critican que el ratón es demasiado ancho y que los botones laterales están muy atrás. Por otro lado, algunos otros destacan la facilidad de configuración del ratón y la variedad de opciones de personalización, especialmente para juegos MMO y MOBA. También se mencionan aspectos como la buena calidad del sensor y la construcción del ratón. En general, si estás buscando un ratón con una gran cantidad de botones programables y una buena calidad de sensor, el Corsair CIMITAR RGB Elite puede ser una buena opción. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ergonomía y la usabilidad pueden ser un problema para algunas personas. En conclusión, si eres un jugador de MOBA o MMO y buscas un ratón con funciones específicas para mejorar tu rendimiento, el Corsair CIMITAR RGB Elite es una excelente opción. Además, su software IQ te permite personalizarlo para otras tareas y su diseño ergonómico y ajustable lo hace cómodo para cualquier tipo de agarre dependiendo del tamaño de tu mano. Y, aunque su precio puede ser alto, consideramos que vale la pena invertir en un ratón de alta calidad como este, especialmente porque te brindará una experiencia de juego más satisfactoria y mejorará tus habilidades, especialmente en juegos MMO. Y eso es todo. Recuerda que, si quieres comprar este increíble ratón o leer su análisis completo, puedes acceder al link de la descripción. Gracias por ver este video, esperamos que haya sido útil para ti. Si te gustó, no olvides darle a like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo.